Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos el programa aquí en la red. Hoy vamos a hablar de la historia, de lo que está en nuestros archivos, de cómo accedemos a ellos y específicamente algo que tiene que ver con nosotras. Y se trata de las mujeres. Con este nombre que es bien provocativo y que alude a una frase en específico, ¿no? Que se llama nosotras, y ahí es nos con guión otras, con slacho o diagonal, en la calle, en la casa y en la cama. Estamos con la directora del Archivo Nacional, historiadora, académica de la Universidad Albert Hurtado, Ema de Ramón, para conocer más. ¿Cómo estás, Ema? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, Beatriz. Muy bien, gracias. En la calle, en la casa y en la cama, ¿de qué se trata esta muestra que tiene como base el material que hay en el Archivo Nacional? Claro. Mira, es una exposición que hicimos a raíz de que este es el mes de la mujer, el 8 de marzo, ¿no? Y, bueno, buscando uno de los fondos que tenemos en el archivo, que es el Archivo Mujeres y Géneros, dentro de él hay una colección de revistas de los años 80, producidas por organizaciones de mujeres. Y, bueno, teníamos, por ejemplo, la revista La Furia, que es una casi legendaria, ¿no? Sí, claro. Producida por Julieta Kirwood. Y entonces, bueno, hicimos a partir de eso un análisis de lo que eran las demandas de las organizaciones de mujeres durante los 80, fundamentalmente. De eso se trata la exposición. ¿Qué material existe? Bueno, justamente como dice el título, de la calle, de la casa y de la cama, porque el movimiento Mujeres es muy interesante porque surgió, en realidad en Chile resurgió, después de un largo periodo de latencia, en el fondo, después que se consiguió el voto de las mujeres, de alguna manera el movimiento entró en silencio. Claro, bajó la intensidad. Bajó la intensidad mucho y prácticamente desapareció. Y en los años 80 se reorganizó a partir del problema o de los temas de derechos humanos. Entonces está, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Democráticas o la misma agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que son las primeras organizaciones que eran fundamentalmente de mujeres. Y ellos lo que hacían era, digamos, buscar a las personas que estaban detenidas, ayudaban a sacarlos del país, buscaban a las personas detenidas, desaparecidas, por ejemplo. En fin, una serie de actividades que tenían que ver con la situación de dictadura en la que estábamos viviendo. Pero al mismo tiempo surgió este movimiento de reivindicación, podríamos decir, de temas más feministas, que se refieren a los temas de la casa. Entonces Julieta Kirchner tiene esa frase clásica que es democracia en el país y en la casa. Justamente aludiendo a que las mujeres estábamos, digamos, sometidas dentro de la casa a la famosa doble jornada y a una serie de circunstancias que de a poco después en democracia han ido saliendo a la luz y que vivimos en los últimos días, una de sus últimas, digamos, reivindicaciones que todavía están pendientes. Sí, es bien interesante este cruce que se genera y por eso quería preguntarlo respecto a la muestra, entre estas dos, voy a decir así, fórmulas o visiones, que efectivamente hay un número importante de organizaciones de mujeres y mujeres, qué sé yo, eran algunas profesionales, otras pobladoras de poblaciones específicas, otras agrupadas porque se encontraban en la puerta de la vicaría o en tribunales y que empiezan a reunirse y a luchar o a poner en relevancia en las calles el tema de derechos humanos. ¿Cómo se cruza eso con el otro tema que tiene que ver con los derechos de la mujer y que tiene que ver con, y me imagino porque en ese momento la dictadura es una dictadura conservadora en Chile y que tiene una visión de la mujer de un rol absolutamente sesgado, de la mujer en su casa. ¿Cómo se cruzan esos dos temas en ese momento? Es interesantísimo lo que ocurrió en ese momento, Beatriz, porque fíjate que en el fondo los hombres estaban todos, digamos, muchos detenidos, estaban fuera del país, estaban muchos incluso desaparecidos, ¿no? Y de alguna manera, con esta visión tan machista de parte de la dictadura, como que las mujeres no nos veíamos mucho. Entonces, por supuesto que no íbamos a salir nadie, ninguna iba a salir a protestar ni a decir nada. Y justamente fue lo que ocurrió. Las primeras huelgas de hambre, por ejemplo, exigiendo información sobre detenidos desaparecidos se hizo por mujeres. Y entonces, bueno, en un momento, incluso dice la historia, cuenta la historia, los datos que nosotros hemos podido obtener, que en un momento prácticamente todos los partidos de izquierda, todas las, digamos, las cúpulas, los principales dirigentes eran todas mujeres. En la clandestinidad. Eso ocurría en el MIR, en el Partido Comunista, en el Partido Socialista. Y bueno, y naturalmente entonces buscaban la forma de expresión en la calle para que, en el fondo, salieran todos estos temas. Por ejemplo, se amarraban a las rejas del Congreso, se tiraban al suelo en señal de protesta, iban con estos famosos letreros, ¿no?, de dónde están, con la cara de los detenidos desaparecidos. Y una serie de actividades de ese tipo. Entonces, naturalmente, bueno, todo ese activismo estaba, además, acompañado por una serie de centros de estudio, como el Círculo de Estudios de la Mujer, por ejemplo, que nació al alero de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, que era en ese tiempo una universidad que estaba bajo el alero de la Iglesia, del Cardenal Silvio Enrique, concretamente. Y bueno, y ese Círculo de Estudios de la Mujer, que después derivó en lo que es el CDM, el CEM y la Morada, por ejemplo, justamente ahí era donde estaban estas, llamemos así, primeras feministas de esta segunda gran ola de feminismo chileno, que comenzaron a poner, en el fondo, el énfasis en que no solamente faltaba democracia en el país, sino fundamentalmente que la situación de machismo era tan grande que las mujeres, en el fondo, sufríamos dentro de la casa una serie de atropellos a nuestra dignidad y incluso a nuestros derechos humanos más básicos. Como, por ejemplo, el tema del femicidio, ¿no?, que es de esa época cuando se empieza a poner el tema de la violencia contra la mujer, tanto de los maridos o parejas golpeadoras, ¿no es cierto?, como también todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que también se interpretó como un atropello a los derechos humanos de las mujeres. Sí, es bien curioso lo que mencionas, Emma, porque conversamos hace muy poquito, esta misma semana con la senadora Adriana Muñoz, que cuando fue diputada fue de las primeras que presentó un proyecto para la despenalización del aborto, y ella contaba que también ella fue parte de las parlamentarias que puso en relevancia, junto con parlamentarios, un proyecto para terminar con la violencia de género, y ese era el nombre, y finalmente se transformó en la ley de violencia intrafamiliar, y es porque ahí hubo una negociación que hacer, porque no aceptaron que fuera violencia de género, porque cuando la violencia de género, para algunos, dentro del parlamento, solo se asociaba a lo que pasaba dentro de la casa, nada afuera. Exacto. Entonces ellos tuvieron que ceder en la negociación, entonces me dicen, bueno, hoy día se llama violencia intrafamiliar, pero en realidad siempre quisimos que fuera violencia de género. Claro, es que es reduccionista el concepto de violencia intrafamiliar, porque la violencia contra la mujer no solamente surge en el ámbito de la pareja, sino también, por ejemplo, esto que ahora ha surgido recientemente, del tema del acoso callejero, por ejemplo, eso no es la casa, es la calle, y muchas chicas jóvenes, buenas mozas o no, digamos, son realmente acosadas, manoseadas, etcétera, en qué sé yo, lo hemos visto tanto, en el metro, en las micros, en la misma calle, y todas lo hemos sufrido cuando teníamos, no sé, por 15, 16 años, ¿no? Una de las gracias, decía yo, de envejecer es que ya te dejan tranquila en la calle, ¿no? Ema, hay un aspecto que tiene que ver justo con la dictadura también y esa época, y no sé si lo recoge de alguna manera la muestra, y que tiene que ver con el tipo de represión hacia la mujer en dictadura, en los centros de detención, que tenía una cierta intencionalidad hacia la mujer, bueno, las violaciones, pero además, en conversaciones con ellas, en libros, en relatos, muchas mencionan que había como un desquite porque hacían política, política, porque era como un terreno que no era para la mujer, y eso estaba presente en los centros de detención, en los momentos de tortura. Claro, claro que sí, bueno, eso lo relatan todas las detenidas, pero yo quisiera, fíjate, decirte una cosa que en realidad el tema, digamos, despectivo hacia la mujer en la política era transversal a todos los partidos, en realidad, y a todas las tendencias, porque siempre las oficinas de la mujer en todos los partidos, ¿no es cierto?, eran, como dicen también estas activistas, al fondo, ¿no es cierto?, una pieza que nadie usaba, con unas sillas todas desvencijadas, y temas que en realidad a los hombres no les preocupaban en absoluto y consideraban ya de molesto a estas niñas que molestan tanto, ¿no?, para que no sigan molestando. La verdad es que la, podríamos decir, como el desprecio hacia la participación de las buquerias en política, la falta de respeto a sus liderazgos es algo que cruza nuestra historia, desgraciadamente, y cruza todas las ideologías. Hoy en día, claro, hay varios partidos políticos, sobre todo varios hombres, que han tomado conciencia de eso, se dan cuenta que es un problema, pero sin ir más lejos, ver la discusión sobre el aborto ayer en el Congreso, en estos últimos días, en el fondo, y ver qué temas que son tan íntimos de las mujeres están discutidos en su mayoría por varones, que no es que no tengan palabra en esto, ¿no?, pero en el fondo ver que finalmente están las mujeres como agrupadas, son unas poquitas, ¿no?, y finalmente la decisión sobre el cuerpo de las mujeres radica fundamentalmente en hombres, te da cuenta de esta situación que te estoy relatando. Vamos a seguir conversando con Emma de Ramón, le vamos a preguntar por la idea dentro del Archivo Nacional de tener un departamento y un registro en temas de género, ¿cuándo surge esto?, ¿qué material se encuentra ahí? Hacemos una pausa aquí en Entrevista Verdadera y ya volvemos. En Entrevista Verdadera estamos conversando con la historiadora, directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón, estamos hablando sobre una muestra que tienen en el Archivo Nacional, aprovechando y a raíz del 8 de marzo y todo este mes, que es el mes de la mujer, donde se ponen de relevancia estos temas, las posiciones nosotras en la calle, en la casa y en la cama. Emma, en el Archivo Nacional tienen, tú mismo lo decías al comienzo, un lugar donde está destinado a recoger la información que existe en temas de género o géneros. ¿Cuándo surgió esto y qué material se encuentra ahí? Mira, claro, nosotros somos un archivo fundamentalmente del Estado, pero tenemos también el mandato de recopilar la información histórica que puede ser relevante para el patrimonio nacional. Entonces, en esa perspectiva vimos y sopesamos que en realidad, fundamentalmente, la historia que teníamos, los documentos que teníamos eran políticos, fundamentalmente. Entonces, naturalmente, con eso se iba repitiendo la posibilidad que tenían los historiadores solo de investigar temas políticos o militares, por ejemplo, que es la gran línea, podríamos decir, historiográfica que alimentó el siglo XIX y gran parte del XX. Entonces, a partir de eso, de una reflexión conjunta con los colegas, en fin, y con ideas que nos dieron otras personas, de pronto dijimos, ¿por qué no podemos, no puede el Archivo Nacional buscar otro tipo de información? Por ejemplo, respecto del bajo pueblo, de los campesinos, por ejemplo, pero de los mismos que estaban en la tierra, y de las mujeres, y el tema del enfoque de género, que es, en el fondo, tan relevante para la historia actual. Y abrimos este tema y la verdad es que nos llegó así como una especie de alud, de papeles, porque justamente varias de estas organizaciones que hemos mencionado, como la Morada, la Fundación ICI, en fin, habían varias de estas organizaciones que fueron, en los años 80, feministas que estaban cerrando sus puertas, porque las activistas ya estaban mayores, porque los fondos internacionales habían disminuido, en fin, por muchas razones. Y entonces comenzamos a recibirlos y a tratar de ordenarlos y ver dentro de eso qué era lo que teníamos. Y la verdad es que se ha constituido un enorme patrimonio de esta información, pero además también de documentación que nos han entregado las propias personas, que ha sido interesantísimo. Hay, por ejemplo, toda la, o gran parte de la documentación del MEMS, que fue el movimiento pro-emancipación de la mujer chilena, que es el movimiento fundamental del sufragismo chileno del año 35, más o menos, al 58, funcionó el 55. Que es el movimiento que lideró por muchos años Elena Cafarena, con otras mujeres muy notables, Marta Vergara, Olga Poblete. Y hemos ido recopilando información de todas estas señoras porque nos ha ido llegando información de estas personas. ¿Llegando dónde? ¿Tenemos estado? Personas que lo tenían. ¿Qué tipo de información? Mira, lo que tenemos del MEMS son, por ejemplo, las cartas que le escribían a Elena Cafarena o que ella respondía desde los diferentes lugares de Chile donde se iban organizando, muy al estilo, digamos, comunista, con una especie de célula, donde se sentaban y discutían una revista que ellas producían que se llamaba La Mujer Nueva. Una revista, un periódico, donde iban poniendo todos estos temas. Y es bien interesante porque los temas son los mismos que nosotros estamos hablando aquí, o sea, estamos hablando de 1930, y ya estaba el tema del control de la natalidad, por ejemplo, del tema de la maternidad en pobreza, o el tema de la maternidad forzada por violaciones, sobre todo por estos abusos de parientes, sobre niñas pequeñas, ¿no es cierto? El abuelo, el tío, el hermano a veces. Y por lo tanto, por ejemplo, la necesidad del aborto terapéutico que justamente surgió por estos años, la primera ley que hubo de despenalización del aborto terapéutico es justamente producida por este gran impulso de las feministas. Lo que tenemos son todas las cartas impresionantes de mujeres así de los lugares más increíbles, de Petorca, de Curimón, solamente para nombrarte los que están más cerca, pero también gente del sur, de Temuco, de otros, de Cañete, etc. Grupos que se organizaban en torno, por ejemplo, a la profesora, algunas funcionarias que sabían leer y escribir. Muchas de estas mujeres ni siquiera sabían leer y escribir. Eran obreras y cosas así que se agrupaban y conversaban una vez a la semana. Fíjate que es tan notable este fondo, porque estamos hablando, por ejemplo, de Novaya, hubo una serie de problemas con este grupo que se formó porque los maridos se oponían y encontraban que estas mujeres estaban haciendo un escándalo, pero se juntaban a discutir todas estas cosas. O sea, ese tema, el del sufragismo, o sea, el derecho a votar. Estamos hablando de qué año. En 1935, 40, por ahí, ese era el periodo. Justo antes de ella. Justo antes, porque el derecho a voto es del año 48. De alguna manera, el movimiento con el derecho a voto bajó todas las actividades que tenía. Porque no solamente era este grupo el MEMS, sino en realidad son un montón de grupos más pequeños, más grandes, que finalmente se organizaron lo que se llamaba la FECIF, que fue la que consiguió el derecho a voto, que era la federación de todas estas organizaciones de mujeres. De eso tenemos muchísima información, por ejemplo. Pero también tenemos mucha información sobre vida cotidiana, vida privada. Tenemos diarios de vida. Ah, ya. Por ejemplo, no sé, que se murió la abuelita que tenía un grupo de cartas, por ejemplo, y entonces el nieto llegó con las cartas y las donó. Porque escuchó que estaba este fondo. Yo soy de preguntar, ¿y el fondo recopila también ese tipo de información y la...? Cualquier cosa sobre mujeres y género, también, por ejemplo, una organización de lesbianas que se llamaba El Salón de las Preciosas, que cerró, nos entregó toda su información, y nosotros la guardamos, en realidad, y en la medida que podemos, la vamos organizando y poniendo a disposición del público. ¿Y cómo se trabaja todo ese material en el Archivo Nacional? Y la pregunta es, básicamente, cómo... Porque el Archivo Nacional, al reunir toda la información, claro, se puede trabajar en esto, tiene mucho valor histórico, pero también mucho del material del archivo es un derecho de los chilenos, porque ahí está toda la información que a uno le puede interesar. Claro, es la información pública, la información del ejecutivo. Claro. La información pública. ¿De qué manera ustedes tienden puente desde el archivo para llegar a esta información, más allá del tema del derecho, sino de esta lectura que hacemos de nosotros mismos? Mira, hay una ley que nos rige a nosotros, que es el Decreto con Fuerza de Ley 5200, que tiene varios artículos que se refieren al tema de la información pública. Nosotros recibimos toda la información de los ministerios, subsecretarías, en fin, servicios públicos, con cinco años de antigüedad. Pero además tenemos el rol de, en el fondo, organizar o dar ciertas normas a los diferentes archivos que hay en cada uno de los servicios. En realidad, cuando tú piensas en una ley de transparencia, cualquiera sea, y acceso a la información, tienes que pensar necesariamente en la organización de los archivos, porque de ahí puedes encontrar la información, si no hay forma, porque son miles... Piensa, el Archivo Nacional tiene 50 kilómetros de documentación, más o menos. Tenemos 100 millones de documentos. Esas son las cifras. Y nosotros sabemos que eso es solo una parte, y mínima, de la información pública que existe. Entonces, desde ahí, desde esta información, en el fondo, desde la organización de la oficina de parte, para que quede bien claro, y la pieza que tienen atrás con todas las carpetitas, ¿no? Y los CARDEX, hasta el Archivo Nacional, y si te vas hacia atrás pasando por toda esta cosa que es documentación que llega a la gente y te regalan, en el fondo, te la da para que tú la guardes, hasta 1541, que es el primer documento que se escribió en Chile, que es el Acta de Fundación de Santiago. Eso es todo nuestro patrimonio documental, en realidad. Eso es nuestro. Y nosotros lo que tratamos de hacer, con mínimos recursos, en realidad, es tratar de ponerlo a disposición de la gente, para que pueda acceder a eso, pueda leerlo, pueda conocer lo que es su historia, y pueda, a partir de eso, construir su identidad. Por eso te decía que era tan importante esto de hacer otros fondos, otros archivos, porque si nosotros nos quedamos solo con la información política, no, si, no sé, con el decreto del Ministerio, no sé cuánto, o con el relato de la batalla esta, finalmente lo que hacemos es seguir reproduciendo una forma, perdón, en el fondo, de cómo los chilenos vemos nuestra identidad, ¿no? Que es a partir simplemente de actos de poder patriarcal, en el fondo, y autoritario en general. En cambio, si vamos mostrando esta otra parte del ser chileno también, ¿no? Que tiene tanto derecho a existir como el decreto político de un momento. Una carta que escribió una mujer de amor, por ejemplo, no significa, no tiene menos importancia que la carta que mandó el Presidente de la República algo. Somos todos iguales, todos deberíamos estar incluidos ahí, porque finalmente lo que estamos haciendo es dejar un retrato nuestro para el futuro. O sea, si tenemos un documento que es del siglo XVI, como este que yo te estaba relatando, lógicamente que podemos pensar que en 500 años más nuestro súper tatara-tatara-tatara-nieto va a venir sobre nuestros documentos y va a ver cómo éramos nosotros. Y se va probablemente a entender a sí mismo a partir de eso. Si nosotros le dejamos solamente documentación política, es una parte de lo que nosotros somos que él o ella se va a perder, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Los archivos son como este vano intento que tenemos los seres humanos de controlar el tiempo. Así como tratamos de controlar el espacio, mandar gente a Marte, saber, no sé, cómo es la estrella de no sé dónde. Exactamente igual, a través de los archivos tratamos de controlar el tiempo. Esa es la maravilla del trabajo que yo tengo. Emma, ¿hasta cuándo está abierta la exposición? ¿En qué horario? ¿Y dónde está funcionando? Porque es abierta para todas las personas que se quieran acercar. Sí, está, bueno, el archivo histórico está en Miraflores 50, todo el costado de la Biblioteca Nacional. Y, bueno, de lunes a viernes, en horario de oficina, hasta las 6 de la tarde aproximadamente, desde las 9. Y además tenemos, bueno, una serie de charlas, conferencias, conversatorios que estamos haciendo sobre estos temas. Y para la gente de regiones, yo siempre pregunto, porque hay muchos que nos ven de regiones y nos dicen que lástima que todo sucede en Santiago. ¿Hay una forma de acceder a la información también? Bueno, nuestros catálogos están en línea, la mayoría sí que se pueden acercar. Tenemos todo el tiempo, la página web está todo el tiempo subiendo la información de la exposición, en fin. En la Divam, en general, nosotros tenemos un muy fuerte área de desarrollo de género. Tenemos en nuestro sitio web, se puede entrar a una serie de temas, documentos y cosas sobre género que se pueden sacar. Y además tenemos dos archivos regionales, así que queremos tener más, ¿no? Pero, de repente, hay que llamar a las autoridades que nos ayuden a instalarlos para que también en las regiones se pueda recuperar la información que está allá. ¿En qué regiones están? Estamos en Tarapacá y en Araucanía. Y, bueno, y pololeando, como digo yo, con Valdivia, con la región de Los Ríos y con la quinta región de Valparaíso. Y, bueno, y en Ciernes también, que ya se está prácticamente construyendo, el archivo regional en Magallanes, en Punta Arena. Bueno, Ema, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Que les vaya muy bien, les ha ido muy bien, además, con la exposición. Nosotras en la calle, en la casa y en la cama. Ema de Ramón es historiadora, académica, es la directora del Archivo Nacional. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora a un resumen de noticias.